Muy bien señorita Y porque lo piden, lo reclamas Ya estás votando tu grupo Heridos De corazón Sicilita Echeverría Y las chelas arriba 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 ¡Vamos a las emociones! Una sorpresa con esta canción Y vamos a cantar fuerte Díselo Déjala Déjala que se vaya ¿Qué, qué, qué, qué? Es amor No te pasaron Ay corazón Ya me estoy llorando Viviste por ese amor Sí, yo creo A mí nunca se interesó en ti Ay, mi amor Yo la quería y ella se fue Dejando herido a mi pobre corazón Y solo te agrande Lágrimas por mí Si te quería y te amaba Te voy a contar Si tú elegiste tu destino Que sea así Y que no regreses a rogarme Nunca más Una palmas arriba Una palma, más arriba Tú le amamos con la palabra Pon arriba, más arriba Pon arriba No quiero saber No quiero saber Salud Si yo te quería, mi amor ¿Por qué te fuiste con ese Con ese loco? Y una sola mancha, más arriba Y una palma se ría Eso Y una palma se ría Eso Y una palma se ría Eso Y una palma nos une Eso sí Así, 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 mi amor Vamos a hacer un amiguité Hola cariño, que tú me decidas Y bien la ciudad es ahora Escúchalo Ay, déjala Déjala, déjala que se vaya Ese amor No te valoró Ay, por eso Ya no estoy llorando Ni triste por ese amor Síguese bien Ay, nunca se interesó en ti Yo la quería y ella se fue Dejando herido a mi pobre corazón Déjame Lágrimas por mí Si te quería y te amaba de verdad Si tú elegiste tu destino Que sea así Ya no regreses a rogarme nunca más ¿Y dónde está la mancha basalera? No, no, no se ría La mancha basalera Río, 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 río Eso, 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 sí Vamos a hacerlo, mi gente Díselo Déjame lágrimas por ti Si te daría y te amaba de verdad Si tú elegiste tu destino Que sea así Ya no regreses a rogarme nunca más Sáltalo, sáltalo Eso, sáltalo, sáltalo Eso, sáltalo, sáltalo Eso, salta, que salda Eso, sí De arriba, déjame Vamos a ver Vamos a ver Múvete chiquita Múvete Múvete chiquita Múvete Múvete chiquita Múvete Múvete chiquita Ya pasa Para acá no hay quince La chica de Bolívar Por aquí no es un grande Gonzalo